Hola pequeños pecadores yo soy Kowa y bueno como ya sabéis muchos de nuestros suscriptores desde hace tiempo estamos subiendo la serie de to the moon un juego para quien no lo conozca lo recomiendo ya que seguro que os gustará mucho la historia que tiene y bueno tenemos una copia de más y hemos decidido sortearla para agradeceros de alguna manera vuestro apoyo hacia el canal el juego es para steam y necesitaréis tener una cuenta de humble bundle porque os daremos un link para que activéis el juego desde la web el sorteo se realizará a través de la página de totómbola tenéis el link en la caja de descripción y aparte de cumplir los requisitos que os establecerá esta página es muy importante que nos dejéis un comentario en este vídeo diciéndonos qué vídeo del canal os gusta más y por qué no os pedimos que os suscribáis porque bueno es cuestión de gustos y porque sabemos que una vez terminado el sorteo mucha gente se iría pero os vamos a invitar a que os paséis os veáis unos cuantos vídeos y si os gusta y sólo por eso os suscribáis ya que estáis en vuestro derecho y si os gusta el canal sois libres de suscribiros aunque esto no afectará a vuestra participación en el sorteo ya que no es uno de los requisitos de esta manera va a ser mucho más justo para todos el sorteo empezará hoy a las 15 00 hora española y terminará el día 31 de marzo a la misma hora a las 15 00 ese mismo día comunicaremos por twitter el ganador así que es muy importante que no nos dejéis de seguir por lo menos hasta que se resuelva el sorteo porque si no no sabréis si habéis ganado o no el ganador tendrá que responder a nuestro tweet en el que será mencionado y una vez haga esto nos pondremos en contacto con él a través de mensaje directo será afortunado no responde pasadas las 48 horas volveremos a sortear el juego hasta que alguien se haga con él y bueno esto es todo recordaros que tenéis el link en la caja de descripción y mucha suerte a todos adiós